Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack. En el vídeo de hoy vamos a hacer la review del 2020, al igual que preparar las últimas páginas porque tengo algunas colecciones que dejar listas. Así que vamos a ver qué tal me ha ido el año, haremos un poco de reflexión, será quizás un vídeo más largo y iré pasando todas las páginas y ya luego al final del vídeo prepararemos las colecciones del final y os explicaré qué hago, ¿vale? Vamos a ello. Para 2020 he utilizado otra lunchtrum, sabéis que no sé decir el nombre, otra de estas libretas, esta es la tercera que utilizo, tuve la roja, la lila y ahora la amarilla, pero ya os anuncio que de cara al 2021 cambio de libreta, cambio de marca por probar. Pero bueno, esta la escogí amarilla, color que me gusta mucho el amarillo también, así que y como diferencia, sabéis que hice esto de decorarla y forrarla. Fue un poco fail porque me pasó esto de aquí, que se me rompió por aquí el filo, fax, como se llame esto de fuera, le puse una washi tape y bueno, en verdad lo he acabado enguerrando un poco, pero bueno, tú, le he cogido mucho cariño. Me gusta mucho sobre todo esta parte de aquí. Ah, porque sí, necesitábamos creer en nosotros mismos en 2020 y las flores de sakura que son de mis favoritas. Y luego tenemos aquí varias cositas, sobre todo sushi, Japón, cositas que me gustan. Vamos a empezar. Ay, Dios mío. El índice sabéis que no lo uso para nada, así que está en blanco. Empezábamos el año con una página de Quote, que ahora me río porque claro, no sabíamos nada. Qué ingenuos éramos al preparar estas cosas, ¿no? Pero bueno, 2020 será el año sobre todo de objetivos grandes, ¿no? Más felicidad, menos dolor, ja, relaciones más fuertes, esto sí que es verdad, y estar más concentrada, focused que nunca. Ya con esto podemos hacer una reflexión del año, ¿no? O sea, what? Bigger goals, bueno, he avanzado un poquito en algunas cosas. Happiness, ni para ti ni para mí. Less pain, ni de broma, ha sido un año muy, muy doloroso. Lo que os digo, sí que he tenido relaciones más fuertes, sobre todo pues mi familia, amigos, que esta situación nos está como que desbordando un poco a todos. Y lo del Beam Focus, pues no, porque nos hemos gestionado las emociones y todo como bien hemos podido. El Future Lock que preparé con la Washi Tape para el 2021. Quiero usar más Washi Tape y pegatinas y cositas diferentes. Nada, el típico Future Lock donde pues me marcaba el viaje, que solo está Japón. Cositas del trabajo, eventos, cumpleaños... Esto quizá cambia. Vale, esta es la página de objetivos y action steps, que aquí básicamente me apunto lo que quiero conseguir y aquí pasitos para poder conseguir estos objetivos, ¿no? Si los revisamos, bueno, los que tienen color son los que sí que he hecho. Bueno, a ver, este sí porque he hecho más música, más arte, he probado cosas nuevas, estoy aprendiendo a coser, encontré el nuevo trabajo, empecé Patreon, me fui a Japón, que es sin duda el highlight del año, ya lo sabéis. Empecé a trabajar en Grace 2, pero no he trabajado en ello como para marcarlo, así que nada, el podcast, puedo decir exactamente lo mismo, está en el horno, está en el horno, pero aún le falta. Yo quería apuntarme a karate o a shushitsu y obviamente nada de nada. Sacarme el Nocon 4, al final me acabé desapuntando a la academia por todo el tema de la mudanza, del trabajo y bueno, espero que 2021 pueda poner un poco al día todo esto. Más cosas, Hack Me, que es lo de la papelería que tenéis en mi página web, sí que lo he sacado. YouTube he seguido, el PER empecé, pero no he continuado estudiando porque tampoco ha sido el año para esto, ¿no? En fin, un poco de revisión de los objetivos. Vale, estas páginas pobres nunca me acuerdo luego de actualizarlas. Estas son las películas que quería ver este año, dependientes, estrenos y favoritas y bueno, como podéis ver de la lista, he hecho pocas. Algunas de ellas me las pasaré a la próxima colección porque sí que son algunas que quiero ver. Series, bueno, me empecé apuntando a las que estaba siguiendo, ¿no? Pues Anatomía de Grey, This Is Us, The Witcher, que la he visto como dos veces este año, las chicas Gilmore, Friends, que me la he visto entera este año, un poco de todo. Vale, aquí tengo una lista de libros pendientes por leer que esto me lo pasaré seguramente al diario de colecciones, que ya os hablaré de él en otro vídeo, porque estos son los libros que tengo físicos, pero claro, con la mudanza he hecho mucha purga, entonces de estos hay pocos ya. Así que lo que haré será hacerme una lista con todos los libros físicos que tengo, leérmelos, entonces una vez me los haya leído, valorar si me los quiero quedar o no. Y este es el Reading Challenge del 2020, que de momento llevo 40 libros. Mi objetivo eran 55, pero estando a 23 de diciembre, no. No me da. Y está bien, tú, yo pensaba que con la cuarentena y tal iba a ganar tiempo en cuanto a esto, pero ha sido más un año de pelis y series, la verdad, y doramas, muchos doramas. Colección de viajes, Places to Visit. Pues estas pegatinas, por variar un poco, las hay que sí que tienen nombre, como por ejemplo Japón, Japón, porque Japón ha sido el viaje, pero ya de paso, de camino a Japón pasamos por Dubái, así que lo he añadido para no sentirme tan mal. Y luego también Niza, porque también a la vuelta paramos en Niza, en los palimbas del aeropuerto, igual que en Dubái, ¿no? Pero para añadir uno más a la lista. Luego me hice una lista de 20 cosas por hacer en 2020. Y a ver, hay muchas que no, ¿vale? Pero sí que he hecho algunas. Por ejemplo, lo de plantar las plantas en la terraza del otro pisito, y tener más plantas en casa, hacer cerámica, organizar una noche de juegos. No bien fue una noche de juegos, pero en el Christmas lunch jugamos a juegos, así que lo he marcado. Viajar a más de tres países. Uno, dos, tres. No son más, pero son tres. Organizar, reorganizar y purgar todas mis cosas, cosa que hice sobre todo con la mudanza. Empezar a ilustrar, que para mí ilustrar es los dibujitos, las pegatinas, los diseños que hago, pues sobre todo con el iPad. Aprender a coser, cantar más. Este también ha sido un año de cantar bastante. He vuelto a empezar a componer. Y luego gestionar mejor mi ansiedad. Yo creo que este es el highlight, el highlight de este año. Que si queréis, os dejo arriba en tarjetas el vídeo de cinco cosas que he aprendido en el 2020, que hay varias de estas. Ay, ¿qué más? Este me da pena porque no lo he acabado utilizando. Ahora veréis porque hay muchos de estos que los he dejado vacíos. Pero creo que voy a hacer un copy-paste. Porque esto es algo que me planteé hacer a principio del año para hacer más journaling, para escribir más en el diario. Pero este año sí que lo voy a hacer y voy a empezar un diario para esto, para tenerlo ahí en la mesita de noche. No será un bullet journal, será un diario normal. Y en esta parte me hice el poder de las palabras, que son algunas quotes que me gustan mucho. Que estas también me las guardaré y me las pasaré a otra colección que tengo. Y estas de aquí son 12 frases, nada, era una frase algo para reflexionar cada mes. Entonces pues cada vez que preparaba el book show me preparaba una página y venía aquí y lo hacía. Esta que es la página que me hice para organizar el dinero, gastos, ahorros, etc. Como podéis ver no está usada porque tengo un Excel. Entonces me es más práctico el Excel. Vale, luego aquí tenemos la colección de Get Your Together, que es básicamente un poco de organización de mi lista de médicos, cositas del coche, cositas de los perros, punto. Y luego aquí, este es un proyecto que últimamente sí que lo he estado haciendo, pero lo he como que incluido un poco en los favoritos. Pero que quiero volver a hacer, de hecho quiero haceros un diseño, una 4 para que os lo podáis hacer en casa. Que es básicamente plantearse objetivos, ya no objetivos o cosas que quieras hacer, por ejemplo, no sé, estudiar y sacar una buena nota en un examen. No, son cosas en las que quieres trabajar de ti mismo. Por ejemplo, este mes voy a darme más tiempo con el estrés y la ansiedad. Este mes quiero intentar meditar a ver si esto me ayuda. Estas cosas, ¿no? Así que lo quiero utilizar otra vez. Esta es una colección que me gustó mucho preparar y que curiosamente he ido mirando. Es muy random. Es simplemente escribir más de menos de y es poner qué cosas querías más en este año, qué cosas querías menos en este año, ¿no? Bueno, menos ansiedad, la ansiedad ha estado ahí y ha venido para quedarse, pero no, bueno, poco a poco. Ha habido muchas cosas que sí y otras que no. Esta seguramente la repito porque esta me ha gustado mucho. Además, no sé, queda como muy minimal pero queda súper chula. Y cuando la, me acuerdo que cuando la preparaba me gustó mucho hacerla. Vale, esta es otra colección que me encanta. De hecho, esta no la he puesto al día. Vamos a ver. Esto es una lista de un montón de cosas random, de cositas que me hacen feliz, ¿ves? Lo que me hace feliz. Tengo desde hacer brainstormings. Mira, este ya, tasca. Bueno, por cierto, mis vecinos llevan tres días poniendo la música a tope. Tengo otro vecino que está haciendo auras, así que si oís ruidos, perdón, pero... Vale, tenemos aquí karaoke night. No, volúntil, no. Hay muchas cosas que no he hecho. Bake cookies, sí, porque hoy haremos las galletas de Navidad. Sí, he donado comida y ropa. Road trip, no hemos hecho road trip. Cantar en el coche, siempre. ¿Sabes? No sé, o sea, son cositas que... Esta me gusta mucho, en serio, esta me gusta mucho. Es muy divertida de hacer porque piensas diferentes cositas que te puede gustar hacer. Ya la acabaré de marcar luego. Y entonces, pues, a medida que la vas haciendo, la podéis revisar una vez al mes para... Si quieres inspiración de cosas por hacer o para marcar las cosas que ya has hecho. Aquí tenemos otras dos páginas que voy a repetir en el Bullet Journal del 2021, que es la página de los temas del Bullet Journal. Uy, mira, aquí no he borrado. No pasa nada. Borramos un momento. Aquí, cada mes he puesto un poco el tema de... Pues eso, ¿no? Ahora los veréis. Que teníamos el tema de las bombillas, la lavanda, Japón, que el mes de marzo es un poco diferente. Libros para abril, Friends para mayo, que es uno de mis favoritos. El de la yaya, que es en junio, que veréis que está bastante vacío. Julio no utilicé el Bullet Journal. He puesto, pues, no. Luego tenemos agosto, que es muy simple y solo usa el color rojo. Septiembre, que son como florecitas. Octubre, que era Harry Potter. Noviembre, que era el mix ese raro que hice de cosas de otoño. Y diciembre, pues, tema navideño, ¿no? Aquí me hice como una lista de cosas que quería probar en el Bullet Journal, que ya tengo una para el 2021. Que esto es algo también que me hago a final de año. Que me hago una lista al hacer esta reflexión del Bullet Journal este. Bueno, lo veréis después, pero os lo enseño ahora. Al final siempre incluye, ¿ves? Cosas para poner en el Bullet Journal del 2021. Y escribo aquí, pues, las ideas. Luego os enseño bien esta colección. Y aquí, pues eso, pues, lista de temas para hacer cada mes. Estas dos me han gustado mucho. Estas las voy a repetir. Al igual que esta, que me ha ido súper bien. Y esta la voy a tener que hacer porque la libreta que voy a utilizar ahora es otra marca. Y entonces los espacios son un poco distintos. Y no me la conozco tan bien. Así que voy a tener que hacer los cálculos. Y me haré la chuletilla. Que esto va muy bien para cuando tienes que hacer semanas, columnas, calendarios. Porque tienes marcadas las diferentes secciones. Luego, esta no la voy a repetir porque ya es algo que tengo como muy integrado. Pero quería como complementar esta parte dedicada al método del Bullet Journal. Que esto era en plan mi rutina mensual para preparar el Bullet Journal. Esta es la otra parte. Tengo, os tapo aquí porque hay algunas cosas del trabajo también. Esta es la otra parte de, sí, por un lado tenemos New Year Better Me. Que es de ti para ti, de tu personalidad y tal. Luego tenemos objetivos y proyectos mensuales o al año. Me preparo un espacio con cada mes del año para apuntarme aquí las cosas que quería hacer. Pues por ejemplo, febrero tenía organizar y preparar el viaje a Japón. Encontrar trabajo. Bueno, las diferentes cosas que tenía que preparar. Los objetivos que me marcaba para ese mes, ¿no? Y es algo que me ayuda a verlo como, es como un future lock, pero de los proyectos y objetivos. Que esta quizás que también que la voy a repetir. Luego llegamos al Avid Tracker que me he hecho anual. Os digo una cosa, no lo voy a repetir anual. ¿Por qué? Porque empecé muy bien, pero prefiero hacerlo mensual. Porque lo fui haciendo, pero hay meses que no lo he utilizado del todo. Mirad, verano está como, adiós muy buenas. La verdad es que es una idea muy chula lo de la Dutch Door. Quiero hacerlo en alguna otra cosa, en el bullet journal del 2021. Pero no lo haré con el Avid Tracker. De hecho, el Avid Tracker lo voy a hacer mensual con el Mood Tracker. Quiero intentar hacer un Mood Tracker este año. Probar cosas nuevas. Así que el Avid Tracker anual no lo haré. Creo que es una buena idea. Si os gusta, pues podéis probarlo. Pero no la he acabado de usar. Vale, y ahora llegamos ya a Enero. Enero teníamos el tema de las bombillitas. Enero me encantó prepararlo. O sea, fue súper divertido. Teníamos el mes a vista. No me voy a enrollar, voy a pasar las páginas. Content Planner. Calendario de YouTube. Luego la organización mensual. Luego los favoritos y los Happy Thoughts. Este es que me encantó dibujarlo. Súper chuli. ¿Ves? Aquí, ya ni Enero. Lo de escribir el diario. No hice nada. O sea, ni la reflexión. Nada. Tenemos la lista de Memories. Un menú mensual que intenté hacer. Y recetas por probar con la lista de la compra. Y semanas barra Dailies. Con esto llegamos a Febrero. Que el tema era la lavanda. Que es una de mis flores favoritas. Doble página de portada. Que esto es algo que creo que ha venido para quedarse este año. Para el mes de Febrero. Que es el mes de mi cumple. Organización mensual. Un poco de brainstorm de contenido. Organización mensual. Lo mismo, ¿no? Favoritos y Happy Thoughts. Ni usado. Es que os lo digo. No me ha motivado para nada tenerlo en este bullo. Así que lo voy a cambiar. Memories. Mira, aquí sí que hice la reflexión de New Year. Febrero de Termin. Menú. Ignorado completamente. Idea. Bueno, sí. Aquí hay algunas cosas apuntadas. Luego tenemos aquí Dailies. Y pasamos al mes de Japón. En Japón no utilice el bullet journal. Es que ni me lo llevé. Y a la vuelta lo que hice fue como hacer más que una colección normal. Fue como un poco diario del viaje. Me hice esta súper portada con todo de cositas del viaje. Y entonces lo que hice fue hacer como un collage de fotos. Sí, los post-its rosas son las caras de Albert. Tenemos el Hatsudera de Kioto. La torre de Tokio. Hachiko en la estación de Shibuya. Templo del parque Yoyogi. Odaiba. Obviamente flores de Sakura. El monte Fuji cuando fuimos a Hakone. Esto también es Tokio. Esto también es Tokio. Esto es en el río Kandetakayama. A Miyoko Street. Bueno, un poco de collage del viaje. Y aquí ves, pues marzo. Un poco de portada de lo que sería el viaje. Y luego, obviamente, como fue volver de Japón y llegar y cuarentena. Preparé una colección de Yo me quedo en casa. Con cositas que se me ocurrieron que podía aprovechar este tiempo, este encierro, pues para hacer. Luego me hice la nueva rutina porque estaba trabajando y al estar en casa era como que necesitaba un poco de estructura. Favoritos y Memories. Aquí, mira. Marzo sí que hice la reflexión del mes y la del New Year Better Me. Obviamente era con Japón. Aquí también estaba el verde. Y luego tenemos semanas random. Y llegamos al tema de abril, que fueron los libros. Y el verde. No sé por qué me dio por hacer los libros verdes. Mensual. Organización mensual. Idea de brainstorm para YouTube y Patreon. Favoritos. Happy Thoughts. Me peté. El journaling. Mira, pero sí que hice la de New Year Better Me. Qué random soy. Luego tenemos las Memories. La organización de mi horario de trabajo. Y aquí, pum, llegamos a uno de mis favoritos, que es mayo. How are you doing? Oh, tengo muchas ganas de volverla a ver. Y cada vez que se lo digo a Alberto me pone los ojos en blanco en plan, Chris, nos la vimos entera en marzo, por Dios. Y yo, pero, pero, yo quiero. Vale, en mayo de 2020, pues, hice el tema de Friends, que me da penita porque está bastante vacío, ¿veis? Eh, pero me encantó prepararlo. Es que este año, yo creo que este año es el que menos he acabado rellenando las cosas. Sabéis que dejé de hacer los favoritos porque estaba súper desmotivada con la vida, con todo. Bueno, veis que está todo bastante en blanco. Pero este tema me encanta. O sea, quedó muy chulo con las diferentes colores así más de color neón. No sé, ha sido un poco una pena, pero bueno, ha sido un año diferente. Y ahora pasamos al mes de junio. Que el mes de junio, aquí fue cuando decidí, bueno, preparé el mes de junio, pero decidí dejar de usarlo porque no estaba muy motivada. El mes de junio, esta foto no es la que quería poner, ¿vale? Quería poner una white de Miyagi y yo, pero me he quedado sin tinta y tengo que imprimir más fotos. Este mes, bueno, se lo dediqué a Miyagi, que sabéis que la perdí este año. Y fue como hacer la portada, bueno, un pequeño escrito. Y aquí diferentes cosas de los mejores recuerdos que tengo de cuando era pequeña con ella, de las recetas que hacíamos juntas o de cositas que me preparaba. Y junio fue el mes de Miyagi porque el 1 de junio era su cumpleaños. Entonces me dio mucho el abajón y fue como que no fui ni capaz de... Estaba completamente en blanco. O sea, completamente en blanco. No lo usé para nada. Momento de... Bajón, este. Entonces agosto es lo que os digo que fue súper simple. Me hice... No hice ni la doble portada. Hice una quad. Me preparé un brainstorm que... Y luego lo usé, pues, como dailies, dailies, dailies. Septiembre. Portada simple, con el detalle de las hojitas. Me preparé el mes a vista. Luego hice un poco de objetivos y brainstorm, pero como veis tampoco lo utilicé. Es que no tengo ni los favoritos apuntados porque tampoco los grabé. A cero patateros. O sea, estaba desde junio hasta septiembre estuve muy quemada. No quemada, sino que veía inútil preparar el break journal. Estaba súper desmotivada con todo. Bueno, hasta que llegó octubre y dije, quiero hacer Harry Potter. Porque ya Halloween es un tema muy de octubre. Quiero hacer Harry Potter. Y visteis que preparé el mes con temática de Harry Potter, con las pegatinas y tal. Me motivé un poco más. Empecé ya a usarlo más. Cambié la distribución de los happy thoughts para no obligarme. Aquí tengo la nueva rutina del trabajo. Favoritos y memories. Aquí sí que hice un poco de reflexión. Veis que este mes ya lo estoy usando más. Estas son ya las weeklies. Noviembre. Que es el que no sabía exactamente qué tema hacer. Y me vine arriba y hice cuatro temas diferentes. Pero, why not. El mesavista. Estas me gustaron mucho hacer. Esta me tiene enamorada. O sea, el tema está así con rollo oscuro y tal. Me parece súper chulo de hacer. Organización mensual. Los happy thoughts. Favoritos. Memories. El habit tracker. Que si os gusta, os lo podéis descargar de mi página web. Tenéis el enlace abajo. Y luego estos fueron dailies. Semanas randoms. Nanoraimo. Que me empecé a organizar. Empecé a trabajar un poco en Grace. Pero tenía ya el Christmas Hack encima. Y fue como... No. Y entonces aquí me preparé al final del Nanoraimo. Una organización para el Christmas Hack. Que siempre hago una o dos paginitas. Y me hice un poco el to-do. La lista de ideas de vídeos. Los vídeos extra que quería preparar. Portada de diciembre. En diciembre, la verdad es que... Mis nomitos. Me gustan mucho. Esta corona me encantó hacerla. Y luego utilicé mis pegatinas de Navidad que os hice. Tenemos el mes a vista. Tenemos la organización mensual. Los happy thoughts. Los memories. Que lo tengo que acabar de rellenar para grabaros el vídeo ahora. La lista de cookies por preparar. La wishlist. Regalos y tal que quería preparar. Y semanas. Que luego visteis que me preparé hasta final de año. Y he hecho aquí un poco de bye bye. Y aquí llegamos a una de las últimas colecciones que os digo que siempre preparo. Que es un poco de reflexión. Y aquí es donde me apunto las cosas que quiero hacer en el Bullet Journal del año siguiente. Por ejemplo, pues quiero... ¿Ves? Añadir la colección de More Of, Less Of. El Reading Goals igual. Las pelis, series, dramas que quiero seguir. Porque tengo una lista en el móvil ahora que me voy apuntando. Quiero hacer una tirada de tarot de este año. Bueno, esto ya lo veréis. Pero bueno, me hago un poco la lista de las cosas que sí que quiero tener en el diario. Busco por Pinterest a ver cosas nuevas para probar. Y me hago esta lista. Y luego aquí al lado veis que tengo el Bullet Journal de colecciones. El Bullet Journal de colecciones allá por 2018. Cogí este diario, ¿vale? Es otra Loinstorm de color como rollo frambuesa. Sé un poco rojo o granate. Y en esta libreta tengo las colecciones que son atemporales, ¿vale? Hay algunas que no están asociadas con ningún año. Como por ejemplo... Bueno, ahora tengo gatitos en todas las páginas para reorganizar este diario. Que es lo que me pretengo hacer. Por ejemplo, tengo una colección con los diseños de mis tatus. Que hago aquí los dibujos y añado los tatus que me quiero hacer. Tengo ideas aquí. Y luego también tengo algunas colecciones como el reto de lectura de Rory Gilmore. Bueno, pues colecciones de estas que quiero tener y que no son solo de un año, ¿no? Pues quiero retomar este diario y quiero pasar algunas de las colecciones a este diario. Entonces me he hecho la lista. Estuve también buscando muchas ideas. Y me añadí aquí todas las ideas de cosas que quería hacer en el Bullet Journal de colecciones. Así que voy a tener los dos estos separados, ¿no? Y nada. Y aquí atrás me queda doble página y doble página. Que es lo que voy a preparar ahora. Vamos a preparar el Year in Doodles. Que es el de dibujar. Me he hecho en el móvil un álbum con una selección de varias fotos del 2020. Y voy a ponerlas aquí. Esto es algo que hice al final del año pasado. Y me gustó mucho hacerlo. Así que me imprimiré fotos y prepararé aquí un poco... Nada. Simplemente lo que hago es pegar las fotos y poner la fecha o una pequeña frase debajo. Os voy a enseñar cómo es la idea. Porque como os digo, no tengo tinta en la impresora. Entonces no me va a dar tiempo de prepararlo hoy. Pero para que os hagáis una idea de cómo queda, es básicamente esto. Es coger fotos random de las que me hayan gustado de ese año. Sí, aquí está el verde. Y ponerlas así. En plan tiquiti, tiquiti, tiquiti. Ponerles debajo la fecha o un mini título. Y ya está. Y la otra colección que haremos ahora es como esta, que es el año en Doodles. Aunque si os soy sincera, no he preparado ningún diseño. Y no sé muy bien bien qué dibujar. Así que quizás será un poco random esto. Así que me voy a poner musiquita y me voy a poner a dibujar. ¡Gracias! 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 Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad que mañana tenemos otro capítulo del Christmas Hack. Así que nada, ¡hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!